Luego de dos años de aislamiento obligado por la pandemia de COVID-19, los trabajadores cubanos son convocados nuevamente a desfilar por el Día Internacional de los Trabajadores. Y es muy importante que se reconozca el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, porque realmente es un reconocimiento al esfuerzo, es un reconocimiento al avance de la humanidad en general, y sobre todo es un avance en un reconocimiento a la lucha de los obreros por sus derechos. Yo todos los años voy con mi familia, a no ser que aunque esté trabajando hay algo que tengan que hacer como ahora, que los días feriados también trabajamos, pero siempre hay un espacio para ir a esos lugares. Nosotros también nos divertimos, conversamos, nos reímos, esas son las cosas que hacemos el día del desfile. Demostrar que toda la lucha que sostuvo lo que es el sistema de salud y junto a sus trabajadores, lo tuvimos logros, logros tan importantes como que hoy podemos mostrar indicadores de los cuales soñamos y logramos. Ante la pandemia de COVID-19, el gobierno cubano tomó 36 medidas para la protección de los trabajadores estatales y del sector privado. Promovió el trabajo a distancia y garantizó el 100% del salario durante el primer mes y el 60% a partir del segundo. Aplazó el pago de tributos y abrió la posibilidad de acogerse al programa de asistencia social, entre otras medidas. Las convergencias de los efectos pospandémicos, la caída del turismo y el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba han afectado al país y por tanto a su clase trabajadora. Yo pienso que lo fundamental es que el pueblo demuestre la disposición de pensar como país. Este país, como otros países que han caído en crisis eso, lo ha levantado el pueblo. Entonces yo tengo la esperanza que nuestros trabajadores, los de verdad, los revolucionarios, los que creemos en la revolución y creemos en las cosas justas, este país tiene que tener avance y va a tener avance. Trabajar por amor, más que por un salario, por amor, hacer las cosas bien. Y con respecto a ese día, creo que todo el trabajador lo merece, por su esfuerzo, por su voluntad, por su patriotismo. Nosotros vamos a la plaza y después nos incorporamos aquí a trabajar. En agradecimiento al Estado cubano que como mínimo, que todo cubano tiene derecho a un empleo digno, entonces lo menos que uno puede hacer es desfilar en la plaza dignamente, temprano en la mañana, para conseguir la continuidad de esta revolución. Una vez más vamos a reafirmar que somos trabajadores y vamos por más. Aunque tenemos muchas dificultades, pero bueno, vamos a salir adelante. Esa es la fe que tenemos todos los cubanos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la tasa de desempleo en Cuba al cierre de 2021 fue de 1,5 en un continente donde el indicador promedio alcanza el 10%. Luego de dos años sin desfilar, muchos esperan que el próximo domingo vuelva a repetirse la fiesta de los trabajadores en Cuba. Arlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión.